Mil y una noches que pasé contigo La luna nos unió y tú y yo supimos volar Por dejar escapar el encanto de un suco Fuimos un par de locos por dejarnos ir a matar Nos vamos a encontrar Otra playa que tenga pues mi asma y el cocaña Nos vamos a lograr otro amor a medida otra vez Las mil y una noches que pasé contigo Mil y una noches que pasé contigo La luna nos unió y tú y yo supimos llorar La luna nos unió y tú y yo supimos Tu mirada vacía, tu perfume aludir Mi forma de amar siempre a medias, siempre loca, siempre al destino Venía de acabar con el mundo de los dos Las mil y una noches que pasé contigo La luna nos unió y tú y yo supimos llorar Las mil y una noches que pasé contigo La luna nos unió y tú y yo supimos llorar La luna nos unió y tú y yo supimos llorar La luna nos unió y tú y yo supimos llorar ¡Gracias!